Y me permito presentar enseguida a la doctora María Guadalupe Pérez Martínez, que ya la veo en pantalla. Doctora Guadalupe, mucho gusto. Doctora, estamos muy contentos que participe con nosotros y me voy a permitir también leer algunos aspectos generales de su currículum para que la audiencia la vaya conociendo. La doctora María Guadalupe Pérez Martínez es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Egresó del doctorado en Política en la Universidad de York en Inglaterra. La doctora ha sido docente de licenciatura y posgrado en diferentes universidades, impartiendo materias relacionadas con metodología de investigación, medición de prácticas docentes y evaluación de aprendizajes en aula. Ha asesorado tesis de maestría y doctorado sobre implementación de políticas educativas, prácticas de enseñanza con base en estudios de video, diseño de instrumentos de observación de prácticas de enseñanza y análisis de interacciones orales en aula. Las líneas de investigación sobre las cuales versan sus proyectos y publicaciones están relacionadas con la observación de prácticas docentes, evaluación de aprendizajes en el aula, uso de los resultados de las evaluaciones externas por docentes y directivos, las condiciones para la enseñanza y aprendizaje y el diseño e implementación de políticas educativas. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y doctora, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, pues el auditorio es suyo, adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto acompañarles. ¿Sí me escuchan y me ven bien? Sí, doctora, perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación, es un tema que, la evaluación de aprendizajes es un tema que me parece muy relevante. Yo soy profesora en pregrado y en posgrado, en este semestre solo doy clase en pregrado, pero siempre la evaluación de aprendizajes es, además de un tema que me interesa mucho como, dentro del trabajo de investigación que realizo, también como docente lo reconozco como un desafío. Creo que no pasa un semestre sin que cierre preguntándome qué pude haber mejorado con respecto a la manera en que evalué los aprendizajes de los estudiantes y pues más ahora que durante la pandemia hemos estado trabajando a distancia, pues ha representado un desafío adicional. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho y voy a compartirles pantalla. Ustedes me avisan si lo logro, un segundito. Preguntan un momentito. ¿Sí ven mi pantalla? Ya la vemos, doctora, adelante. Perfecto, voy a ponerla en modo completo, espero que no me vaya. Listo. Voy a cerrar. Ok. Bueno, pues, primero quisiera comenzar con algunos de los puntos que me gustaría tratar con ustedes el día de hoy. La conferencia tiene que ver con las tecnologías digitales para facilitar la evaluación en la educación. Sin embargo, pensé en trabajar primero todos estos puntos que tienen que ver con la conceptualización de la evaluación de aprendizajes y sus desafíos, porque creo que nos pueden ayudar a entender también las diferentes alternativas que podemos encontrar en la tecnología para enfrentar los desafíos que nos da la evaluación de aprendizajes. Entonces, quisiera tocar estas interrogantes que espero que nos sirvan como puntos de conversación. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es la evaluación de aprendizajes? ¿Por qué la evaluación de aprendizajes es importante? También, ¿para qué evaluamos, verdad? Porque en algunas ocasiones lo comparto tanto como docente, bueno, principalmente como docente, la evaluación de aprendizajes está regida por algunas normativas que tienen que ver con los calendarios escolares y también con algunos procedimientos de nuestras instituciones, pero realmente cuál es el propósito que nosotros o los propósitos que perseguimos nosotros como docentes para la evaluación de aprendizajes. Por otro lado, también, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de evaluar en nuestros estudiantes? Y me gustaría cerrar justamente reflexionando sobre la manera en la cual las tecnologías digitales pueden facilitar la evaluación de aprendizajes. Entonces, yo sé ciertamente que el tiempo es cortito, pero sí quisiera mencionarles algunas de las herramientas que yo he utilizado, que utilizamos en el departamento en el que yo trabajo para la evaluación de aprendizajes y que pueden contribuir tanto a facilitar las tareas de evaluación sumativa, que tiene que ver más con la asignación de calificaciones, y las tareas también de evaluación formativa. Entonces, bueno, lo primero que quisiera hacer es un ejercicio de exploración de conocimientos previos, entonces quiero pedirles, les voy a pasar primero el link que tengo arriba, lo voy a pasar en el chat, permítanme un momentito, déjenme ver si puedo abrir el chat también, sí. Voy a, les voy a pasar el primer link, es de, les pido que ahí, ahí viene una pregunta, y es, ¿cuáles son los beneficios de la evaluación de aprendizajes? Entonces, les pido que registren sus respuestas, entonces voy a darles un minutito para que registren sus respuestas, ¿vale? No, espero que puedan abrir adecuadamente el vínculo, está en el chat. Y ahorita copio también el segundo vínculo y se los pongo, pero primero demos un minutito para que registren sus respuestas, pueden registrar hasta tres respuestas, entonces yo voy a cronometrar aquí un minuto para que ustedes puedan registrar, y en cuanto termine el minuto, vuelvo a activar mi micrófono, voy a dejar de compartir pantalla un segundito mientras ustedes registran para poder copiar el otro vínculo. O déjenme ver si puedo encontrar otra forma, creo que sí puedo encontrar otra forma. Sí. Gracias. 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 Creo que algunos están preguntando en dónde está la liga. Es la liga que está en el chat. Es la liga que yo les envié. Termina con una Z. Es una liga muy rara, pero termina con una Z. Listo, ya se terminó el minutito. Ahora voy a ponerles el segundo vínculo. Les pido que registren ahí cuáles son los desafíos de la evaluación de aprendizajes. También voy a contabilizar un minutito para que tengan tiempo de registrarlo. Es el segundo vínculo que termina con MU. Gracias. 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 Bueno, miren, ustedes, les comparto primero los beneficios. Aunque no vemos una tendencia clara, pero fíjense que aquí se ven algunas frases súper importantes que son evidenciar, ¿verdad? Está evidenciar la enseñanza, evidenciar el avance, saber si están. Fíjense que aquí hay de diferentes naturalezas, ¿verdad? O sea, por un lado, o sea, por un lado, es evidenciar lo que nosotros hacemos. Y eso pone en la mira al docente, ¿verdad? Nos muestra que en la evaluación de aprendizajes no solamente estamos evaluando a los estudiantes, sino también estamos los docentes inmersos, ¿sí? Y, por otro lado, está evidenciar el avance, el progreso de los estudiantes. Pero fíjense que también en esta respuesta que registraron, saber si están, se encuentra, si están viendo la nube de palabras, ¿verdad? Nada más para asegurar. La vemos, doctora. ¿No la ven? Sí, la vemos. Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Es que no me lo marcaba en recuadro. En esta frase, saber si están, tiene que ver con una de las preocupaciones, no sé si solo sea ahorita en el ambiente virtual, pero una de nuestras preocupaciones es la asistencia de los estudiantes, ¿verdad? Que los estudiantes realmente estén asistiendo a las clases que estén interactuando. No sé si a ustedes les pase, pero en algunas de las sesiones sincrónicas que tenemos con los estudiantes, como es tan difícil monitorear la asistencia, en especial cuando son grupos grandes, una de las formas de hacerlo es a través de las diferentes actividades que realizan en el aula. Entonces, la evaluación de los aprendizajes también nos sirve para ver si están presentes y si están conectados con lo que estamos haciendo. También está analizar las competencias, ¿verdad? Monitorar el aprendizaje. El logro de metas tiene que ver con evidenciar el avance, ¿verdad? Evaluar la comprensión de los conocimientos adquiridos. Entonces, fíjense que tiene como una gama grande de beneficios que tienen que ver con el docente, que tienen que ver con el estudiante y que tienen que ver también con las instituciones en las cuales desempeñamos nuestra labor. Entonces, los beneficios de la evaluación de aprendizajes a través de este ejercicio sencillo que estamos haciendo, parecen ejercicios múltiples, ¿no? Ahora me voy a los desafíos. Entonces, veamos los desafíos. Permítanme un momentito y déjenme ver si puedo ampliarla. Un segundito. Un segundito. Estoy moviendo otra pantalla. Que no era. Espérenme. Veo rapidísimo si la puedo ampliar. Y se las cobertó. Y listo. Entonces, aquí dentro de los desafíos voy a tratar de moverlo para que ustedes puedan ver. Fíjense que aquí sí hay algunas tendencias de acuerdo con las respuestas que ustedes emitieron. Y uno tiene que ver con tecnología y supongo que también esa es una de las razones de haber planteado un tema como este para ser discutido en el Congreso. Otro tiene que ver con el tiempo. Bueno, y yo los comprendo. Yo creo que yo habría puesto estas dos también. Porque yo creo que uno de los desafíos que yo enfrento constantemente tiene que ver con el tiempo que se requiere. Por un lado, para diseñar los instrumentos de evaluación. Por otro lado, para revisar los instrumentos de evaluación. Para dar retroalimentación a los estudiantes sobre sus resultados. Y también para discutir con ellos. Porque no siempre hay tiempo para todas estas etapas. O no siempre disponemos o hacemos el tiempo para hacerlo. ¿Verdad? Para que podamos trabajar estas diferentes etapas. También hay otros desafíos que se encuentran por aquí. Por ejemplo, está evitar el copiado. Y creo que esta es una preocupación que tenemos los docentes. Que lo que muestren los estudiantes a través de las evaluaciones sea realmente un reflejo de lo que han aprendido. Porque si ellos copian, hay un problema. Bueno, además de la deshonestidad intelectual que está inmerso en la copia. Pero además hay un problema que la copia no nos permite ver qué saben. Entonces, el problema es que si no sabemos qué es lo que saben los estudiantes. Nosotros como docentes no podemos modificar nuestras prácticas para que alcancen los aprendizajes esperados. Uno de los desafíos también, la educación tradicional. No sé en qué haya pensado la persona que registró esto. Pero a mí me parece, dentro de los desafíos que yo he enfrentado. Y que vinculo con esta idea de educación tradicional. Es que en muchas ocasiones queremos intentar una nueva forma de evaluación. Y encontramos oposición incluso en los mismos estudiantes. Les comparto una experiencia no personal. Pero que sí la realizaron unos investigadores en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una corriente de evaluación de aprendizajes. Que se llama evaluación a través de especificaciones. Y también hay otra corriente que se llama evaluación sin calificaciones. En estas dos corrientes comparten algo que es que no asignan calificaciones a los estudiantes. Sino que solamente tienen ciertos criterios que deben cumplir. Estos criterios los comparten desde el inicio del semestre del periodo académico. Y las calificaciones que emiten, o al final, pues sí, por así llamarlo, ¿verdad? No emiten una gama de calificaciones, sino que solamente emiten un aprobado o reprobado. Entonces, algunas de las dificultades que estuvieron enfrentando es que los mismos estudiantes deseaban estas calificaciones, ¿verdad? Que los mismos estudiantes estaban necesitando estas calificaciones. En otro experimento, también realizado, yo creo que hace un poco más de una década, un investigador con sus propios estudiantes decidió no utilizar calificaciones, sino solo hasta los exámenes, ¿verdad? Es decir, no dar calificaciones a los trabajos, sino solamente retroalimentar, describiendo lo que habían alcanzado los estudiantes. Y los estudiantes estaban desesperados por recibir calificaciones, ¿no? Entonces, sí puede haber algunos obstáculos que enfrentemos cuando estemos tratando de incorporar alguna herramienta o alguna nueva corriente de pedagogía o de evaluación dentro de nuestras prácticas, ¿verdad? Déjenme ver alguna otra que podamos señalar por acá. Que sean objetivas. Yo creo que esa es otra de las preocupaciones que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que sean objetivas en el diseño y que sean objetivas también en cuanto al tipo de respuestas que van a registrar los estudiantes, ¿no? Bueno, yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero en algunas ocasiones cuando revisamos en especial preguntas que tienen que ver con una reflexión de los estudiantes, es difícil encontrar en qué medida esa respuesta cumple con los propósitos establecidos, porque en el momento en que la estamos revisando surgen una cantidad de criterios a nuestra vista que probablemente no nos permiten distinguir el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hemos visto ahorita en estos pequeños ejercicios que hicimos es que tanto la evaluación tiene beneficios múltiples, pero también tiene múltiples desafíos. Y quizá es por eso que en los sondeos que han hecho a nivel nacional e internacional sobre cómo los docentes hemos experimentado la enseñanza remota en este tiempo de contingencia sanitaria, han encontrado que la evaluación de aprendizajes es uno de los principales desafíos que hemos enfrentado. Y quizá algunas de las, no quizá, algunas de las razones que atribuyen los docentes y que yo he experimentado en persona, es que nos hace falta una parte de las evidencias que ustedes señalaban en la otra nube de palabras como evidencias que nos permiten ver qué aprendió el alumno, y es que nos hace falta una cortina de evidencias que tiene que ver con lo que observamos del desempeño de los estudiantes cuando estamos en interacción de manera presencial. Entonces, bueno, este pequeño ejercicio tenía ese propósito, ver la magnitud de los beneficios y también de los desafíos y la importancia de reflexionar sobre este tema. Y obviamente también con esto quería que nos conectáramos a través de los conocimientos previos que ustedes tienen sobre esta materia, ¿verdad? Porque ustedes obviamente son docentes, son investigadores que trabajan directamente con estudiantes y que están enfrentándose cotidianamente a la evaluación de aprendizajes. Bueno, entonces, entrando en algunos puntos que también nos pueden ayudar a conversar, el primero que quería tratar es, ¿qué es evaluar, verdad? A lo mejor es algo obvio, pero creo que nos puede ayudar a sentar las bases en la conversación. Bueno, por un lado, evaluar es señalar el valor de algo desde las definiciones más básicas. Fíjense que también en la RAE nos dicen estimar, apreciar o calcular el valor de algo. En un diccionario en inglés señalan emitir un juicio sobre la naturaleza o calidad de algo. Entonces, siempre tenemos esto que estamos evaluando y sobre lo cual vamos a emitir un juicio, ¿sí? En cuanto a los estudiantes, es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Y creo que esta palabra de estimar es muy adecuada porque nunca logramos una medición completa. Es nuestra estimación, ¿verdad? Hay un margen de error en lo que nosotros podemos identificar. En la evaluación de aprendizajes, bueno, pues ya entrando dentro, solamente dentro del terreno pedagógico, comprende el acto de recolectar información sobre individuos o grupos para entenderlos mejor. Fíjense, esta frase, a mí me gusta mucho esta cita porque es con el propósito de lograr un mejor entendimiento de los individuos o los grupos con los que trabajamos. Es un proceso continuo a través del cual maestros y alumnos interactúan para promover una mejora de los aprendizajes. Si se fijan, aquí están incluidos los elementos que ustedes mencionaban en estas nubes de palabras. Están los docentes y los alumnos. Y está uno de los propósitos que ahorita lo vamos a precisar, que es la mejora de los aprendizajes. En la evaluación de aprendizajes, pues nosotros empleamos múltiples estrategias para tomar decisiones. Como docentes, por lo general no evaluamos solamente a través de una estrategia y con una evidencia, sino que necesitamos múltiples fuentes de evidencia. Es como resolver un dilema, ¿verdad? Necesitamos diferentes elementos para tomar una decisión. Y requiere que se utilicen diferentes métodos para obtener información sobre los aprendizajes de los alumnos. Los aprendizajes son tan complejos, igual, que es muy difícil obtenerlo a través de un solo método. En nuestras aulas, la evaluación de aprendizajes es una parte esencial del trabajo que nosotros realizamos. Está centrado en recolectar, evaluar y usar las evidencias de los aprendizajes de los alumnos. Si se fijan aquí, y ahorita voy a remitirme a la evaluación como proceso, porque no nada más es una acción en aislado, sino que forma parte de una serie de acciones que están articuladas. En este proceso, como lo decíamos ya desde la nube de palabras, participan tanto los docentes como los estudiantes. Y cada vez en la investigación, y creo que también en la docencia, vamos cayendo en cuenta que no solamente deben los estudiantes participar en etapas específicas, sino que pueden participar a lo largo de todas las etapas del proceso. Hay algunos docentes que desde que inicia el semestre o el ciclo, el periodo académico, primero comparten con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los empiezan a adaptar junto con ellos. Y hacen también una apuesta por seleccionar objetivos de aprendizaje, les presentan también las estrategias de evaluación, y los estudiantes tienen la posibilidad también de aportar sus ideas sobre cómo deberían ser evaluados, o cómo mejorar lo que el docente propone. Entonces, creo que cada vez más estamos o somos conscientes que los estudiantes no solamente tienen que ser receptores de la evaluación, sino que pueden ser partícipes en todo el proceso de la evaluación de aprendizajes. Bueno, yo les decía que es un proceso evaluativo, porque primero tenemos que tomar algunas decisiones, ¿verdad? Algunas decisiones centradas en para qué vamos a evaluar, qué es lo que vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Todo esto son unas decisiones iniciales que seguramente se van revisando también a lo largo del proceso, pero estas decisiones nos van a permitir decidir cómo vamos a recolectar información y también qué información vamos a recolectar, ¿verdad? Necesito recolectar información sobre la participación de los estudiantes, la participación oral, la participación escrita, necesito recolectar información sobre las opiniones que tienen con respecto a algo, necesito recolectar información sobre su capacidad de hacer algo, o sobre los conocimientos que tienen sobre una materia, ¿verdad? Entonces, yo decido qué es lo que quiero evaluar, y luego ya después veo qué información tengo que recolectar y cómo la tengo que recolectar. Después analizo esa información. ¿Voy a contabilizar aciertos y desaciertos o eso es insuficiente? ¿Sería justo o injusto? Porque a lo mejor puedo tener algunas preguntas que son más desafiantes que otras, entonces tal vez contarlas todos por igual nos va a parecer que no es suficiente. Después de que analizo la información, emito un juicio y después puso ese juicio, ¿verdad? Y el juicio lo usa tanto el estudiante como el docente. El docente para adaptar sus prácticas y el estudiante para también adaptar lo que él, las decisiones que toma sobre sus propios aprendizajes. ¿Por qué es importante la evaluación? Y les quiero compartir esta cita porque para mí cuando la conocí por primera vez fue reveladora. La leo tal cual, la evaluación puede motivar a los desmotivados, restaurar el deseo de aprender, alentar a los estudiantes a seguir aprendiendo y en realidad puede no solo medir sino aumentar el logro de los estudiantes. Todos estos efectos nos hablan de no solamente que puede llegar a influenciar la parte cognitiva de los estudiantes sino también la parte afectiva. La evaluación de aprendizajes y no estoy hablando de la calificación que le damos a los estudiantes sino del proceso de evaluación de aprendizajes completo puede ayudar a que estudiantes que no consideraban que pudieran seguir aprendiendo se den cuenta de que pueden hacerlo. Entonces, dimensionar el efecto que puede tener en las vidas académicas y afectivas de nuestros estudiantes creo que es importante para nuestra labor. ¿Para qué evaluamos nosotros? Ya empezaban algunos propósitos a dibujarse cuando veíamos estas dos nubes de palabras. Veíamos, por ejemplo, evaluación para el aprendizaje, para ayudar a que los alumnos mejoren. Y bueno, esta evaluación es la que llevamos a cabo durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La empleamos para diagnosticar las necesidades de los estudiantes, para planificar nuestra enseñanza, para proveer retroalimentación a los estudiantes de tal manera que mejoren su desempeño y también para promover su autorregulación, que es cuando nosotros reconocemos que ellos son capaces de tomar sus propias decisiones para mejorar sus aprendizajes, ¿no? Y el propósito principal es la mejora de los aprendizajes de los alumnos. También tenemos otros propósitos. Esta es la agrupación grande que se hace de los propósitos de la evaluación de aprendizajes, ¿no? El segundo grupo de propósitos tiene que ver con la evaluación del aprendizaje. O la evaluación sumativa. Este tipo de evaluación se da regularmente cuando, después de que el aprendizaje ha sucedido, esto, o que estimamos que ha sucedido, ¿verdad? Puede ser después de una semana de clases donde tratamos un tema, puede ser después de un bimestre o de un semestre, ¿verdad? En diferentes momentos donde creemos que podemos hacer un corte, ¿sí? Y como ustedes decían en la nube de palabras, la utilizamos para señalar el estado en el que se encuentra un alumno en un cierto periodo de tiempo. Ustedes decían para monitorear el avance en un periodo de tiempo dado. También se utiliza para certificar sus competencias. Las competencias también aparecían en nuestra nube de palabras. Y también para tomar decisiones sobre su promoción. ¿Va a pasar el alumno o no va a pasar? ¿Va a tener que hacer una acción remedial para cubrir los aprendizajes esperados de esta materia? ¿O puede pasar a la siguiente materia? Entonces, estos son los dos grandes grupos de propósitos. ¿Y qué evaluamos? También esto salía un poco en la nube de palabras. Evaluamos conocimientos. Y bueno, por lo general los conocimientos tienen que ver con algunos hechos, conceptos, o algunos conocimientos que son recuperados a través de materiales. Por ejemplo, cuando se les pidió una lectura y queremos valorar en qué medida lograron comprender algunos conceptos o algunas relaciones entre conceptos. Por lo general, utilizamos en nuestros programas y en nuestras planificaciones verbos como explicar, comprender, describir, identificar, informar, nombrar, listar, entre otros. También podemos evaluar la capacidad de razonamiento de nuestros estudiantes. Y es cuando nosotros nos centramos en las habilidades del pensamiento de los estudiantes. Cuando vemos cómo están utilizando los conocimientos para resolver problemas. Por ejemplo, algunos de los verbos que empleamos aquí para identificar que son de razonamiento entran como comparar, sintetizar, clasificar, inferir, evaluar, entre otros. También podemos evaluar, como les decía, habilidades de desempeño. Es decir, la capacidad que tienen los estudiantes que se puede mostrar a través de hechos observables cuando hacen una tarea específica. Por ejemplo, verbos que pueden estar relacionados con este tipo de objetos de evaluación son observar, escuchar, realizar, hacer, preguntar, dirigir, investigar, entre otros. Y por último están otras habilidades que tienen que ver con crear productos. Puede ser el diseño de un producto, puede ser el diseño de un experimento, puede ser la escritura de un ensayo. Hay un producto específico que vamos a estar evaluando. Es importante tener claridad sobre estos diferentes objetos de evaluación, porque a partir de estos objetos de evaluación es que vamos a diseñar los instrumentos y que vamos a utilizar las diferentes herramientas para facilitar su realización, ¿verdad? No solamente el diseño, sino también la revisión, la devolución. Bueno, de manera muy general, las características para que una evaluación de aprendizaje sea efectiva tienen que ver con objetivos de aprendizaje claramente definidos, también con una comprensión profunda de los propósitos con los que se realiza la evaluación, el uso adecuado de diferentes métodos o estrategias y una comunicación efectiva. Los nombro porque creo que en las tareas que realizamos los docentes debemos tratar de abordar estos cuatro hasta llegar a la comunicación efectiva, que tiene que ver con una comunicación no solamente de los resultados de la evaluación, sino va desde los objetivos de aprendizaje. Los estudiantes, cuando yo he conversado con ellos sobre retroalimentación o sobre evaluación de aprendizajes, a veces me comparten que ellos no saben realmente qué es lo que se espera que aprendan con alguna de las actividades que les piden realizar los docentes y que si ellos hubieran sabido, hubieran tenido ese conocimiento, podrían haber enfocado mejor su trabajo. Entonces, fíjense, en todos estos elementos debemos tener cuidado nuestra tarea de aprendizaje. En cuanto a la comunicación, que es una parte esencial desde mi punto de vista y que tiene que ver con los diferentes elementos nombrados, debemos proveerlo oportunamente. Esto tiene que ver con objetivos de aprendizaje comunicados oportunamente, también las formas de evaluación comunicadas oportunamente, los resultados también y cómo debe utilizarlos. Y debe incluir resultados tanto de evaluaciones formativas como sumativas. No esperamos que en la docencia solo utilicemos una u otra, ¿verdad? Sino que realmente es una amalgama. Utilizamos ambos tipos de evaluaciones. Porque la evaluación, los resultados, cuando comunicamos los resultados de evaluaciones formativas, proveemos retroalimentación que el alumno puede utilizar para la mejora de los aprendizajes. Y las sumativas le permite saber qué tan suficiente fue su desempeño con respecto a los aprendizajes que se esperaba que lograra. Entonces, si se fijan, damos información diferenciada de acuerdo con el propósito. Y se espera que nosotros como docentes, en nuestras prácticas, incorporemos estos dos tipos de evaluaciones, ¿verdad? Ahora, bueno, de los desafíos, ustedes hablaban, por ejemplo, del tiempo, de la tecnología, cómo garantizar que el trabajo de los estudiantes es realmente de su propiedad, la emisión de calificaciones. Entonces, creo yo que todo esto tiene que ver con uno de los desafíos, que es cómo hacemos nosotros para emitir calificaciones, ¿verdad? Y cómo hacemos nosotros para asegurar que las evidencias del trabajo de los alumnos corresponden con lo que aprendieron ellos mismos. Entonces, quiero tocar este punto porque creo que la tecnología, y ahorita voy a algunas de las herramientas, pero nos puede ayudar para clarificar si nosotros estamos siguiendo cualquiera de estas dos perspectivas. Normalmente hablamos que cuando asignamos calificaciones podemos tener dos tipos de perspectivas o podemos hacerlo bajo dos formas, una que es normativa y otra que es criterial. La normativa es cuando comparamos a los estudiantes entre sí, ¿verdad? Aquí nosotros lo que vemos es un ranqueo de estudiantes y podemos emitir juicios como este estudiante es mejor o peor que el resto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cantidad de aciertos y entonces tratamos de agrupar a los estudiantes, realmente no hacemos una comparación con respecto a lo que pretendíamos que aprendieran, sino a una comparación con el desempeño que están logrando en la prueba, ¿sí? Aquí, este tipo de evaluación es lo que permite ver a los estudiantes es si su desempeño fue mejor o peor que el de sus compañeros, pero no les permite saber si su desempeño cumple con las expectativas del curso, ¿verdad? Con los propósitos educativos del curso. Cuando tenemos una evaluación criterial, lo que hacemos es que establecemos un estándar preciso con respecto al cual queremos ver los resultados de los estudiantes. Y hay algo que denominamos como el mínimo aceptable, que es el suficiente para aprobar, ¿verdad? O el suficiente para, o el adecuado para ser, para aprobar una cierta actividad, ¿no? No solamente para aprobar un curso, sino para aprobar el desarrollo de una actividad, para considerarla como adecuada. Cuando utilizamos una evaluación criterial, lo que obtenemos como resultados nos permite ver cuántos estudiantes sí cumplieron con ese estándar, ¿verdad? Y podemos saber cuántos sí lograron, por ejemplo, el dominio de uno de los conocimientos establecidos en el programa o de alguna de las habilidades establecidas en el programa. Obviamente, si muchos lo cumplen, se están consiguiendo los objetivos, ¿verdad? Y si son poquitos los que lo están logrando, pues es un indicador para nosotros como maestros de que tenemos que intervenir. No necesariamente se ajusta a una curva normal, como podría ser en el otro caso, ¿verdad? Si los comparamos entre sí a los estudiantes. Aquí la información que proporciona a los estudiantes es si alcanzó o no ciertos aprendizajes. Ahora, hay una herramienta que seguramente ustedes ya han utilizado, que nos ayuda a hacer una evaluación de acuerdo con ciertos criterios y son las rúbricas. Las rúbricas son herramientas donde nosotros explicitamos cuáles son los criterios que deben cumplir los estudiantes en ciertos desempeños que les estamos pidiendo. Es una tabla de doble entrada que seguramente ustedes conocen bien, que incluye los niveles, incluye también las dimensiones y aquí en el centro están los descriptores. Las rúbricas, para mí, aunque lo hemos trabajado y lo hemos trabajado en algunos proyectos de investigación como una estrategia para fortalecer las competencias de los docentes para evaluar, a mí me sigue me pareciendo una herramienta bastante difícil de elaborar, porque creo que lo que he visto es que regularmente vamos estableciendo los descriptores con características que son observables, o más bien cuantificables de manera sencilla, pero no necesariamente esas características nos van a evaluar del logro de los objetivos de aprendizaje. Las rúbricas debieran estar vinculadas, así como atadas, ¿verdad? Si consideramos, deberían estar atadas a los objetivos de aprendizaje, a los propósitos de la evaluación, lo que esperamos que los estudiantes aprendan. Por eso, cuando ustedes diseñan una rúbrica, es importante ver si lo que estamos cuantificando realmente tiene que ver con lo que esperamos que el estudiante aprenda, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, podemos contar la cantidad de palabras o la cantidad de errores que cometen los estudiantes, o algunos otros aspectos que podemos cuantificar fácilmente, pero que no necesariamente nos hablan del cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, realmente podemos ver a través de eso que logró una comprensión de cierto concepto, que la comprensión es superficial porque no incluyó estos otros aspectos, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es desarrollar, bueno, si ustedes lo llegan a considerar como una herramienta útil, que estos descriptores sean suficientemente claros, que estén vinculados con los propósitos de aprendizaje y que también dirijan al alumno hacia lo que esperamos que aprenda. Porque lo que se evalúa es un indicador de lo que esperamos que hagan los estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos calificando comunica un mensaje a los estudiantes. Si nosotros calificamos, por ejemplo, aspectos que son medibles, pero de manera sencilla, como estos que les mencioné, cantidad de errores, que a lo mejor no es el caso de las materias que ustedes imparten, pero si nosotros cuantificamos solamente lo más sencillo, le vamos a estar indicando al estudiante que eso, que es cuantificable y que es lo más sencillo, es lo que esperamos que aprendan. Y, bueno, lo que las rubricas tienen una función importante, que puede también ser promovida a través de otras herramientas, y es que explicitemos nuestras expectativas a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos comunicar a los estudiantes lo que esperamos que aprendan, tanto de manera individual como colectivamente, ¿sí? También clarificamos con ellos el tipo de desempeño que esperan, porque cuando nosotros tenemos una rúbrica y le decimos, bueno, mira, tu desempeño se encuentra en este nivel, pasaste o cumpliste con estos rasgos, ¿sí? Pero te faltan estos otros rasgos para moverte al nivel más alto. Como herramienta de evaluación, también a los estudiantes les ayudan a tomar responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje, porque, de hecho, las rubricas son útiles cuando nosotros las entregamos como una guía para que desarrollen un producto o para que realicen una actividad, porque ellos las tienen como un medio de monitorear si van bien o si se tienen que regresar y corregir algo, ¿no? Y también como una herramienta de calificación, bueno, aquí no cuenta para los padres, pero sí para como una comunicación social, le dan un significado a los estudiantes y contribuyen también a limitar la arbitrariedad de las calificaciones, ¿verdad? Aumentan la confiabilidad, porque nosotros lo que ocurre o lo que puede ocurrir con los estudiantes es que reciban una calificación, pero que no sepan muy bien cuál es el significado de esa calificación, ¿verdad? ¿Qué significa que me haya puesto un 8? ¿Qué significa que me haya sacado un 10? ¿Cuál es el significado para mí y qué es lo que tengo que mejorar? Ahora, ¿cómo puede la tecnología digital facilitar la evaluación de aprendizajes en el aula? Bueno, una es a través de la exploración de conocimientos, para explorar los conocimientos previos hay algunas herramientas que nos pueden ayudar. Bueno, tenemos que no son, que no tienen un peso sobre la calificación, porque en cuanto tienen un peso ya no podemos explorar con confianza los conocimientos previos de los estudiantes, porque ya se van a sentir bajo presión, ¿verdad? Pero una de las herramientas que tenemos en las diferentes plataformas que trabajamos son los foros. Los foros donde los estudiantes pueden conversar y pueden compartir sus ideas y ver también lo que los otros piensan. No solamente comunicar lo que ellos piensan, sino ver lo que los demás piensan. También herramientas como la que usé yo al inicio de la sesión, Mentimeter, les pueden ayudar rápidamente. No son perfectas y nosotros tampoco buscamos una comprensión perfecta en ese momento de los conocimientos previos de los estudiantes, sino buscamos acercarnos, ¿verdad? Bueno, en la manera en que yo la utilicé, pueden ayudar a acercarse de una manera muy eficiente a lo que están pensando los estudiantes sobre un tema. Otras herramientas que seguramente ustedes también ya han trabajado, como el CAHUT, también pueden ayudarles a identificar rápidamente conocimientos previos de los estudiantes. Y yo he utilizado de una manera bastante provechosa para mi práctica, formularios de Moodle, de Microsoft Forms y de Google Forms, también como una herramienta para explorar conocimientos previos. Lo que yo hago, así como hice con ustedes, es aplico el formulario, les doy un tiempito para que lo respondan y después les muestro los resultados. Entonces, ahí vamos conversando alrededor de los resultados y además mis prácticas posteriores a la aplicación de estos instrumentos, las voy anclando a los resultados que obtuvimos. Y entonces vamos viendo cómo cambian sus concepciones o sus comprensiones sobre algún tema. Para elaborar instrumentos de evaluación, en especial algunos que les sirvan para evaluaciones sumativas, podemos elaborar bancos de reactivos que incluyan preguntas obligatorias y preguntas también aleatorias, que puedan ser seleccionadas aleatoriamente. Y esto les puede ayudar a que los instrumentos sean en cierta medida personalizados para los estudiantes. Y también les pueden ayudar a aprovechar el trabajo colegiado, porque entre docentes podemos elaborar un grupo de reactivos siempre teniendo presentes qué es lo que queremos evaluar y con qué propósito. Y también como docentes decidir cuáles de estos es obligatorio que respondan los estudiantes, son esenciales que respondan, y cuáles pueden contribuir también al conocimiento de cada uno de los objetos de evaluación, pero que podrían ser opcionales o aleatorios. Y estos reactivos o preguntas los podemos estar asociando con los diferentes objetivos de aprendizaje establecidos en los programas de la asignatura. En Moodle nosotros podemos seleccionar diferentes objetivos de aprendizaje que nos sirvan para valorar el desempeño de los estudiantes a lo largo del curso y otros que nos sirvan para valorar aprendizajes específicos relacionados con actividades puntuales que les estemos solicitando. Bueno, para devolución tenemos también las rúbricas en Moodle. En Moodle insertamos las rúbricas y cuando estamos revisando el trabajo de un estudiante podemos utilizar las rúbricas para señalar en qué nivel se encuentran y también para proveer retroalimentación sobre la manera en la cual pueden moverse del nivel en el que se encontraron a uno superior. También recientemente he conocido una herramienta, conocí una herramienta que se llama Kaizena, pero creo que no es solamente esa herramienta, sino que hay varias. Esta herramienta yo solamente he visto que se puede aplicar en Google Docs, pero esta herramienta permite dar retroalimentación oral a trabajos escritos. Los estudiantes, y seguramente ustedes cuando están en sus estudios de posgrado o en diferentes estudios que hayan cursado, se han de haber dado cuenta que cuando recibimos retroalimentación escrita, en ocasiones puede ser interpretada de diferentes maneras. Podemos pensar incluso en cuestiones no solo académicas, sino también afectivas, como, bueno, le ha de haber molestado, o por qué no entendió esta idea que yo quise comunicar. Podemos recibir la retroalimentación de diferente forma. Entonces, algunos investigadores han propuesto que en documentos, en producciones escritas, como pueden ser avances de tesis, avances en los proyectos de investigación u otros, empleemos también la comunicación oral. La comunicación oral a través de mensajes de audio que insertamos en los documentos puede, por un lado, agilizar nuestro trabajo como docentes, porque vamos leyendo y vamos compartiendo nuestras ideas. Y por otro lado, también a quien lo escucha puede reducir la incertidumbre sobre el significado de ese comentario, porque la voz le da otro tipo de información. Y, bueno, pues, traté de incluir estas herramientas que tocarán diferentes puntos en cuanto al diseño de instrumentos, exploración de conocimientos previos y de evolución. Y, bueno, ustedes, bueno, aquí les pongo igual la rúbrica, porque en la rúbrica, en Moodle, tal cual, pueden registrar rúbricas como esta, bueno, con esta estructura, como una herramienta para proveer retroalimentación a los estudiantes. Y, bueno, a manera de cierre, la evaluación de aprendizajes, como vimos desde el inicio con las nubes de palabras, es una tarea muy compleja, ¿verdad? Es un proceso muy complejo, porque ya decíamos que no solamente es una actividad puntual, sino que es un proceso complejo. Es una responsabilidad que involucra a docentes y a estudiantes. La retroalimentación, que tiene que ver con esta parte de la comunicación efectiva, es considerado ya como uno de los derechos de los estudiantes. Y creo que es una de las preocupaciones que nosotros como docentes debemos tener. Bueno, al menos yo la tengo, porque en las interacciones a distancia que he tenido con los estudiantes a través del trabajo remoto, lo que he encontrado es que tiendo, yo como docente, no sé la experiencia que ustedes hayan tenido, pero tiendo a solicitar diferentes actividades o una cantidad de actividades que no necesariamente alcanzo a brindar retroalimentación de todas. Entonces, creo yo que esto es importante, tener la retroalimentación como derecho presente. No que tengamos que dar retroalimentación individual a todos los estudiantes, pero sí retroalimentación, por ejemplo, de manera colectiva. Algunas combinar retroalimentación individual, colectiva, por equipos. Sí considerar que ellos están deseando saber qué es lo que ustedes como docentes, lo que nosotros como docentes vemos en lo que entregan. Y bueno, la tecnología digital, desde mi punto de vista, puede facilitar la elaboración de instrumentos. Puede facilitar también diferentes tareas, pero esto tiene que estar precedido de las decisiones que comentábamos al inicio. Saber qué es lo que quiero evaluar, cómo quiero evaluarlo y con qué propósito quiero evaluarlo, ¿verdad? Porque estas decisiones tienen que cimentar lo que nosotros hacemos como docentes para que tengan sentido y sean congruentes para nuestros estudiantes. Y bueno, pues ahora sí, dejo el espacio. No sé si nos queda, si haya un espacio para que podamos conversar. Dejo de compartir pantalla y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Al contrario, doctora Guadalupe Pérez, gracias a usted. Muy interesante la ponencia. Y pues vamos a pasar a leer las preguntas en el chat. Aquí tengo una. Me pregunta el profesor José Luis Garza, ¿ha detectado diferencia en la utilidad o las tendencias que muestran las herramientas que utiliza para exploración de conocimientos previos cuando son grupos de alumnos grandes o pequeños? Muchas gracias por la pregunta. Yo no lo he analizado, pero lo que puedo compartir es mi experiencia utilizándolo con mis estudiantes. Ciertamente cuando son pocos estudiantes, no me da, esta nube de palabras no es significativa, ¿no? No me ayuda mucho porque no me muestra una tendencia sobre las comprensiones de los estudiantes. Estas nubes de palabras son, pienso yo, sin haberlo documentado solamente por la experiencia que tengo, creo que son particularmente útiles en grupos numerosos donde de manera muy eficiente podemos acercarnos a una percepción global. Y después ustedes pueden también, no solamente utilizar la nube de palabras, el Mentimeter, por ejemplo, tiene otras opciones. Una que es con preguntas de opción múltiple. Entonces, ese tipo de preguntas donde ustedes ya les dan las opciones a los estudiantes les puede ayudar tanto en grupos pequeños como en grandes y pueden explorarlas como una manera eficiente de acercarse a lo que ellos piensan sobre algo. ¿Y esta herramienta es gratuita, doctora? Sí, la herramienta es gratuita. Tiene, obviamente, diferentes modalidades. La opción más básica es gratuita y pueden moverse a otras opciones de paga. Yo solamente he utilizado en mis clases la opción gratuita. Ah, muy bien. Bueno, sí. Con la siguiente pregunta, nos comenta la profesora Angélica Espinosa, ¿qué recomienda para Banco de Preguntas? Bueno, aquí creo que la que yo he utilizado con mis compañeros del Departamento de Educación es Moodle. A través de Moodle vamos compendiando las preguntas y, de hecho, en la Academia de Metodología en la que yo colaboro, por lo general lo que hace nuestra coordinadora de Academia es que ella en un espacio especial que tenemos para la Academia, ahí recopila las preguntas que vamos diseñando sobre los diferentes temas y nos va proponiendo. Ella nos ofrece el banco de preguntas para los diferentes parciales, ¿verdad? Que trabajamos con los estudiantes para los contenidos en los diferentes parciales. Entonces, creo que es muy útil y esta plataforma creo que tiene muchos beneficios para el trabajo individual y también para el trabajo colegiado entre docentes. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta nos dice, en su experiencia, ¿qué bondades ofrece Moodle, Classroom u otra tecnología de aula virtual? Pues, bueno, yo he encontrado diferentes bondades. Yo, antes de la pandemia, trabajaba solamente con Moodle para la entrega de trabajos. No utilizaba otras herramientas. O sea, fui incorporando herramientas conforme empezamos el trabajo remoto y fui necesitando, ¿verdad? Tenía algunas necesidades como docente e iba explorando diferentes herramientas. Pero, por un lado, me parece que nos permite concentrar y sistematizar los trabajos de los estudiantes. A mí me es mucho más fácil descargar todos los trabajos de los estudiantes y estarlos evaluando y tener reportes del desempeño de los estudiantes en los diferentes trabajos a través de Moodle. De las otras plataformas, bueno, a mí, nosotros utilizamos Microsoft Teams para, o yo lo utilizo para mis clases, es el que nos ofrece la universidad. Y me ha parecido muy ventajoso por diferentes razones. Puedo tener mis clases sincrónicas, armo el equipo de mi clase, ahí pongo algunos materiales, lo combino también con el aula virtual en Moodle. Puedo tener comunicación directa con los estudiantes porque con nosotros en el chat de Teams puedo dar retroalimentación directa. En las clases, algo que me ha encantado, lo comparto porque no sé si ustedes lo hagan, pero, o lo hayan descubierto también y lo utilicen. Es probable que ya no sea una novedad en estos momentos, pero en las sesiones sincrónicas lo que yo trato de hacer es tener una parte donde está todo el grupo y otra parte donde trabajan en equipo. Entonces, abro los salones para que los estudiantes trabajen y yo a través de, me voy metiendo en cada uno de los salones para ver el progreso con la actividad y además, a través de las opciones de comunicación por el chat, voy comunicándome con cada uno de los equipos. Entonces, eso me eficientiza muchísimo la comunicación con los equipos. Esa es otra de las ventajas que yo le veo. Además que para los estudiantes creo que les da mucha confianza, por un lado, en tener una programación de sus actividades, tener todos los recursos en un mismo sitio, tienen las grabaciones, ellos pueden acceder a las grabaciones libremente. Entonces, creo que esas son algunas de las bondades. Creo que para ellos también es muy importante para registrar lo que hacemos nosotros como docentes y lo que hacen ellos como estudiantes. En esta labor que ustedes mencionaban en la nube de palabras de auditoría o de monitoreo, creo que también, aunque no creo que sea la principal ni que deba ser nuestra principal preocupación, pero creo que también en eso tiene ventajas. Doctora, pues hay más preguntas. Si me permite, vamos a hacer otras. Déjeme ver, ¿qué alternativas tecnológicas podría recomendar para evaluar en lugar del examen tradicional? Bueno, pues algunas de las alternativas, fíjense que hay algunas, recientemente leí un estudio de un grupo de investigación que ellos, en algunas áreas, uno de los tipos de productos que piden son los ensayos. Entonces, para ellos los ensayos son similares a nosotros en términos de los exámenes, ¿verdad? Ellos comparan los ensayos con los exámenes porque es la evidencia o el tipo de producto que solicitan a los estudiantes. Entonces, hay algunos proyectos donde se han propuesto no pedir ensayos, ¿no? Entonces, se han abierto a diferentes alternativas. Y de hecho, algo que hicieron fue darles a los estudiantes la oportunidad de que ellos decidieran qué producto tenían que entregar para evidenciar sus aprendizajes como producto final. Y encontraron productos maravillosos. Claro que lo que tuvo que hacer el docente fue elaborar una rúbrica para que, independientemente del producto, el estudiante supiera qué es lo que tiene que mostrar el producto. Entonces, hay una gran variedad de opciones, ¿verdad? Pero bueno, dentro de esto, yo he utilizado entrevistas. A los estudiantes les he pedido que realicen entrevistas especialistas como una evidencia para evaluar sus aprendizajes. También les he pedido que hagan videos, que hagan infografías. Entonces, también han elaborado algunos productos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la materia que yo estoy impartiendo ahorita, que es una materia sobre protocolos de investigación, lo que evalúo es un protocolo, no un examen. No hago un examen, sino que tengo que evaluar el protocolo y que cumpla con las características que hemos estado trabajando durante todo el curso. Yo creo que se pueden hacer maravillas con la tecnología aplicada a la educación, pero volvemos al punto en que tenemos la limitante todavía de la accesibilidad que sea de una manera pareja para todos, ¿no? No todos nuestros estudiantes cuentan con la disponibilidad de internet o una tablet, una laptop. La mayoría toma clases en el celular y la disponibilidad de datos, ¿verdad? Es una problemática, pero muy interesante la ponencia. Nos damos cuenta que sí resolvimos todas las preguntas que nos ponía en la diapositiva inicial, doctora. Muchas gracias. Y bueno, la están felicitando en el chat. Creo que usted también puede leer estas felicitaciones. Y a ver, esto me parece también muy importante. ¿Qué estrategias recomendaría para trabajar con los estudiantes de nuevo ingreso a las licenciaturas para aplicarlas en las asignaturas virtuales y evitar la distracción de los estudiantes? Que sería la última pregunta, doctora. Sí. Yo creo que algo importante es primero ir implementando estrategias para conocer a los estudiantes. Desde mi punto de vista, el vínculo afectivo con los estudiantes es muy importante. Y les da la oportunidad a nosotros como docentes, nos da la oportunidad de acercarnos a ellos en diferentes momentos. Fíjense que algo que yo he notado también es que si incorporamos este tipo de preguntas en diferentes momentos de la clase, como las del Mentimeter, u otras preguntas, ¿verdad? No tiene que ser con, a lo mejor en el mismo chat, ustedes les pueden decir a los estudiantes, recuerden que al inicio de la sesión, en medio y al final, hacemos algunas preguntas para valorar sus comprensiones. Si ustedes les anticipan que eso va a suceder, puede ayudarles también a mantenerse focalizados. Yo también he enfrentado este desafío de la distracción de los estudiantes. Como ustedes decían en la nube de palabras, en algunas ocasiones no sé si están conectados, no sé si están concentrados, ¿verdad? Entonces, lo que trato de hacer, yo me he dado cuenta que obtengo mayor respuesta y puedo interactuar mejor con grupos pequeños. Entonces, cuando organizo los equipos dentro de las clases que imparto, voy asignando como a un responsable del equipo que va variando entre sesiones. Entonces, así me aseguro que haya alguien del equipo que está concentrado en la clase, ¿verdad? No sé si eso sea lo que ustedes esperan, pero a mí me ayuda mucho porque como trabajan bastante con avances en relación al producto final durante todo el semestre, el que haya al menos una persona que esté focalizada me ayuda mucho. También yo creo que hacer conscientes a los estudiantes de sus propias fortalezas y debilidades y de lo que les está funcionando y no les está funcionando, yo creo que eso también ayuda porque cuando yo les pregunto, a ver, ¿qué estrategias de estudio o qué hábitos de estudio te han funcionado y cuáles no te han funcionado? Siempre sale lo de los distractores. Los distractores, ellos lo identifican, o sea, ellos saben, sabes que tengo abiertas tantas pantallas y tengo el WhatsApp abierto y tengo tal otra pantalla abierta, entonces mi mente fluctúa. Ok, bueno, ¿y qué es lo que puedes hacer para resolverlo? O sea, como una comunicación también transparente con ellos, reconociendo que probablemente ellos también se dan cuenta de que se están distrayendo y demás, creo que también es algo importante y devolviéndoles también la responsabilidad para que ellos hagan algo al respecto. Otra estrategia que he implementado este semestre, porque como usted decía, doctora Marta, no siempre los estudiantes tienen la capacidad para conectarse, ¿verdad? O sea, ¿hay alguna limitación tecnológica? A mí misma me ha sucedido en clase que se va la luz, se va la electricidad, entonces pues al jefe de grupo le escribo que me esperé en un momentito. Y lo que me ha funcionado es que haya un estudiante o un par de estudiantes que hagan una minuta de la clase. Entonces ellos hacen la minuta, la ponen en la plataforma y ya saben que pueden dar seguimiento si alguno se tiene que desconectar o no puede asistir a la sesión, pueden dar seguimiento a la minuta. También están los videos, pero las minutas son más fáciles. Yo creo que los videos no vuelven muy seguido a ellos, pero a las minutas sí pueden volver fácilmente para identificar lo que hicimos. Fíjense que sí, esto de la evaluación y de tener detectados a los estudiantes que en un momento dado nos pueden apoyar, también es muy importante. Me ha pasado que me quedo sin conexión y me apoyo en alguien. Rápido le hablo por celular, ¿verdad? Fulanito, fulanito, encárgate en lo que yo me reconecto. Doctora, esto da para muchísimo. Todos estamos súper interesados en el tema que pues usted es experta. Fíjese que Conatec se ha ido conformando como un equipo, vamos a decir que de colaboradores, si no de amigos, que yo creo que sí, donde nos quedan ganas de seguirnos reuniendo el siguiente año y el siguiente evento. Ojalá, doctora, que nos pueda volver a acompañar en una oportunidad futura. Vamos a seguir manteniendo contacto con usted. Por ahí se ha mencionado también la oportunidad que nos diera cursos a lo mejor. Entonces, doctora, pues le agradezco muchísimo. Voy a dar paso a ceder la palabra al presidente de nuestro Colegio de Técnicos Académicos, quien hará la entrega de su reconocimiento virtual, doctora. Muy amable, muchas gracias, mucho gusto en conocerla. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta. Me sumo a los comentarios que están escritos en el chat. Me sumo a las felicitaciones. Y adicionalmente, quiero extenderle un agradecimiento de manera personal y a nombre de todos mis compañeros. Y toda vez que nos ayudó a que esta actividad se pudiera llevar a cabo aún con la premura que usted sabe que ocurrió. Y bueno, pues doy lectura textual a la constancia que dice que en el marco del cuarto Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2021, entregamos el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Pérez Martínez por su participación en el cuarto Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2021, con la conferencia magistral Tecnologías Digitales para Facilitar la Evaluación en la Educación. Evento virtual llevado a cabo el día de hoy, 25 de noviembre, en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Firmado por un servidor y lo haremos llevar por vía electrónica. Muchísimas gracias una vez más y excelente tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Y con mucho gusto, lo que necesiten, estoy a la orden. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.